y le mandamos un beso enorme que fue padre hace poco tiene que ver con las dos tiene que ver con las dos y con una mucho con su carrera con una en la actualidad y con la otra en gran parte de su carrera ahí tenemos a Del Moro que con una de las panelistas que no se puede ni ver tiene mucho que ver con la tele y con otra con la radio exacto siguiente pista una más porque todo sucede en el programa de Verona la tijera cortada por eso sano por eso el señor compañero vamos rapidito porque las dos panelistas dale desde ahí entonces Marianita que no se puede ni ver son son exactamente la señorita Vicky Zipolitakis y Costa y esto es una che que fuerte pues la puerta miro tras esta y todavía no llega no la puedo encontrar ahí yo siento santo bájamela del cielo va pasando bueno ya se